La otra, como una espina que daña, y es la que sufre conmigo, y es la que seca mis lágrimas, y se funde en mis alegrías igual que el oro o la fragua. Sí, yo me casé por la iglesia, me casé como Dios manda, ella vestida de blanco, pureza certificada. La otra ni se ha vestido de blanco, ni le han tocado campanas, ni le han prendido a Zaharias, que a ella no les hace falta para ser pura y sencilla, como una fuente sellada. Y aunque le llamen la otra, yo sé que es la mía, y basta, pero que nadie le toque. Nadie dé una palabra que pueda ofender su nombre, que nadie intenta humillarla, que me juego de hombre a hombre y me mato cara a cara, con quien sea y donde sea. Que si no tiene un anillo con una fecha grabada, yo le he regalado a uno, con besos limpios, sin mancha. Y la he vestido de novia, con rayos de luna larga. Y aunque no es mi señora, ni le han tocado campanas, ni le han prendido a Zaharias, me quiere, como Dios manda. ¡Ay, no! ¡Aplausos! ¡Hoy ha venido triste! ¡Hoy ha venido triste! Y después hay otra más triste todavía que... ¿Cuánto, Dios? ¡Naufragio! ¿Y no es muy largo o la pobre... No es cortita, es que... Oye, Dios mío, ya cuento por qué te has traído el perro. Me la he traído, pero no por qué. ¡El perro con un lugar! Amor, que la mañana de lluvia te recuerdo. Te recuerdo tus sonrisas, tus párpados cerrados como puños de niños, aferrándose al sueño. El calor de tu cuerpo, junto a mi cuerpo frío, el olor que subía del jaramín de tu mano. Amor, cada mañana de lluvia la alegría se espanta como un pájaro cuando yo me despierto. Ruedan en los cristales lágrimas infinitas, a mis ojos se vuelven mirándolas en la herida. Amor, cada mañana de lluvia me llenan las manos de nostalgia y el corazón de envidia, mientras el viento tienta los pliegues de las nubes, buscando la piel tensa azul del mediodía. Estoy tan cansado de navegar sin rumbo, de vagar como un náufrago por los mares vacíos, buscando inclemente con los ojos de un sillón del cielo y el agua, se abracen del nudo. Un lugar donde el álamo sonría cuando el viento acaricia y con sus manos un peor de melena. Unas manos que borden en la almohada pájaro para que en la noche huelen más libres los sueños. Sueños como gaviotas sobre la mar del llanto, prometiendo una playa en forma de sonrisa y olas que con besos estallen en norillas de los labios, anunciando el final del naufragio. Bueno, ahora le toca el turno a Eduardo Saez de Barones. ¿Pero lo más preparado? Entonces, ¿cuál es el mío, Eduardo? ¿No quiere ir a algo de Televisión? ¿Quiere ir a algo de Televisión? ¿Tenemos dicho que tengo Televisión por aquí, eh? Toma. Te dejamos un tiempo para que te lo preparen y que damos paso a uno de los argumentos mientras que tú te lo preparas, Eduardo? ¿Ve buscando lo que vas a leer? Sí, ya me la he buscado Marilé. Ah, Marilé te la he buscado, venga, pues. Sí, sí, pero yo prefiero leerlo antes porque no lees, eh. Vale. No. Vamos, si hay tiempo, pues. Sí, claro que hay tiempo. Bueno, vamos, hay tiempo. Nos vamos a quitar a las cuatro de mañana, pero vamos. Manolo Agumedo. Un par de sonetos. Quiere participar y son tuyos, ¿no? Sí, sí. El primero a Jesús del Nazaretto. ¿Contamos Navidad? Los ardientes devotos en la plaza anhelan con ardor ilusionados a que llegue el momento tan ansiado de verlo entusiasmado cara a cara. Mujeres penitentes van descalzas con cidio descansando en sus costados, consumando la ofrenda que le han dado a su amado Nazareno de la Palma. La música ya suena y las trompetas acompasan el paso que se mece sobre un campo de rosas y violetas. Con voz apasionada que estremece, Juan Amari le canta una saeta y la imagen se aleja lentamente. Lentamente. Un segundito. ¡Para Mariel! ¡Para Mariel! ¡Para Mariel! Voy siguiendo tu estela en mi destino por estar a tu lado y no perderte, navegando por mares para verte y ofrecerte mi alma de Mariel. Es cierto que en ti pienso cada día y no puedo alejarte de mi mente. En mis noches, soñando, solo espero enlazadas tus manos con las mías, mirar tus vellos ojos tiernamente y decirte, mi amor, cuánto te quiero. ¡Qué bonito! Y ya vamos a cerrar el acto con Eduardo y después con... Pero no te voy a cobrar la guitarra. ¿Ya la has preparado, Eduardo? Sí, sí. Bueno, y después si alguien quiere leer algo más, que lo lean, ¿eh? Sí, sí. Un poema que se llama Hay del sueño. Hay del sueño. Si sobrevivo, es ya borrándome, ya desconfiado y permanente. Y tantas veces me vivo y sueño, muslo a muslo, boca a tu boca, nunca sabré quién sos. Ahora que estoy insomne, como un sagrado y permanezco, quiero morir de siesta, muslo a tu muslo, boca a tu boca, para saber quién sos. Hay del sueño. Con esta poca alma a destaco, soñar a nada tiernamente. Así me llamo, permanezco, muslo a muslo, boca a tu boca, quiero quedarme en prosa. La verdad que tanto la prosa como la poesía de Mario Benedetti no tiene tiempo para acelerar y se querrá a este escritor por los siglos de los siglos, creo yo. Y no sé si Emilio quiere decir algo antes de que Emilio cierre el ángel cantando. No, pues decir sencillamente eso, que lo que ha dicho Antonio Lucena es cierto que en España, por ejemplo, los poetas a los que siempre acudimos son Machado, Lorca, Hernández, sobre todo. y desde que encontramos la voz de Benedetti y Benedetti se ha sumado a esos poetas recurrentes, ¿no? Que siempre queremos leer porque siempre nos da para estos momentos de crisis, para estos momentos de consuelo, árnica, nos da bálsamo. Y yo creo que es de justicia que se le conozca así porque su literatura pues eso, no tiene la sencilla grandeza, de dar respuesta y de dar consuelo. Eso. Pues ya cerrando el acto lo terminamos con la voz de Julio Jiménez. Con la voz que está hoy, pero bueno. Dile, Manolo, lo que he preguntado y esta juera, el que canté yo ayer en la cosa esa, ¿te acuerdas? ¿Cuál? ¿La cosa o la mesa? El que canté ayer en el acto ese, ¿te acuerdas? Están un yancico, yancico un poco, pero bueno, un yancico. La, 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 la La noche está oscura y oscura En el valle me llevo en mi botina Mi rosa blanca La sonrisa grande Cuentan las estrellas Por el camino Mi padre busca leña Para su niño Que llevo pan caliente Que cocinó La manta pelada Para su infarto La manta pelada 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 Bueno, bueno, bueno.